Buenas gente, buenas people, soy Ray y solo les recuerdo que este video fue sacado de mi directo en Twitch Y si te haya gustado, por favor no olvides suscribirte, dar mucho amor al botón de like y compartir con tus amigos Ahora sin más, disfruten el video ¿Qué muestra, Ramírez? ¿Qué muestra? Esa harina Un pincho, un plom bien loco, un pincho, un plom bien loco, un pincho, un plom bien loco ¿Qué me ve, Ramírez? ¿Qué me ve? La bestia, 200 de ping, ¿ya me está fallando en internet? ¿En serio? Hola, hola, ¿por qué tanto, tanto amor? O alguien se conectó a mi internet y me lo está jodiendo Mataron el compi, bro Ni pedo, por aquí va solo Es que ¿por qué quería estallar, bro? O está haciendo misiones, bro, si está haciendo misiones, ¿por qué te metes en squad, loco? A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor no sé las misiones, güey, pero si quiero esa skin Así que yo digo que si voy a hacerlas Ya, ya vi, bro, ya vi, ya veo, ya Qué pinche fea calidad tengo, a toda la verga, me doy asco Güey, no me puedo matar, ahí está Ya vi dónde hay uno, bro Oh, otra escopetinha, loco Oh, la cambio, la cambio La cambio por dos ¿Cuántas partidas llevas grabadas? Que no ha subido de Fortnite, ¿dos o una? Las que sacamos hoy, bro ¿Cuántas fueron? ¿Dos, no? Tengo una que ellos, ¿una no? No, no, dos Ah, no, donde no No sé, bro, el caso es que como dos fueron Donde ganamos una Y la otra creo que no la ganamos, ¿o sí? Mato, ah, estoy bien, güey Mato, bro, intímídalo, bro, intímídalo Va, va, ahora sí, acábalo ¿Están sus compis? Oh, este es su compis Ah, el chile no, bro Con el que acabamos de matar, bro, chica Había sido bien, a ver, ahorita te digo Ah, las bestias ese, pat Ah, acá hay una, bros Cuidado, V Están solos, bros Están solos, están solos ¿Dónde están los compis de ese? ¿Ya se fueron? Oh Cuidado Hola, bestias, güey Sobra una Raven Casi la peló Otra Marta Hola, bestias What? Se buggeó bien culero, gato A ver, ¿qué tenía esto? Va, 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 va Viene otro, bro Aquí me aparecen sus pasos ¿Arriba? Sí, sí, aparecen sus pasos tantito Abajo No sé, bro, pero vi pasos Yo vi pasos Marte uno Una, buena Check Va, 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 va Ah, son dos Son varios ¡Hala, virga! Sí, ahí están todos, bro La bestias, amo Te mamaste Lo revivía yo, bro Porque el chile Tú eres el que cuida bien Cabrón, aquí Sí, ya me están pasando Fallar el internet, loco Se fue ya él Y como que dijo Bye, bye Ah, que está acá Ah, hay uno Sí, sí, bro Te estoy diciendo que hay uno Está arriba, ¿no? Escucho escalera ¿Sí está ahí? Sí me da el éxito, Samu ¿Qué es otro? Eso quiebro Otro quiebro Quiero todo Haz este Este, después Este, después Este, después Este, después Este ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué es esto? Para un desafío, creo Ah, no sé, bro ¿Cómo funciona esta madre? Ah, pues no me aparece nada, bro A mí Va, va, va Creo que lo puedo matar Te llego, bro Te llego ¿Dónde va, Paulins? Ghost Rider ¡Ojo! Hola, bro ¿Cómo andamos, Samu? Ah, eres Ah, chingado ¿Eres tú, Samu? No, ¿verdad? No, güey Si te confundo, gato Ya te iba a decir a ti, bro Ya te iba a decir ¿Qué madras es, Samu? ¿Cómo andamos, brody? Bienvenido, bienvenido Ya me da un poquito mal internet, bro Si ves, súper feo Esa madre Es mi internet, bro No te preocupes No es el tuyo No sé cómo la gente me ve Con esta calidad, bro De directo No, se ve bien, güey ¿Cómo que se ve bien? Bueno, yo es que lo tengo en teléfono Igual lo tengo en teléfono, Laura Pero se ve borrozón Es como a las mujeres Nomás lo ignoras y ya Ah, no sé, bro Ahí sí Temos mujeres Estoy un poquito perdido Si tú dices que es así Así, ADC Te llamas en Instagram RaizekaiZ, bro, creo Pon exclamación redes, bro Y te aparecen todas mis redes Inclamación redes Y te aparecen todas mis redes, papu Creo que era RaizekaiZ O algo así, bro No recuerdo, no recuerdo Ahora sí que puse Los nombres Porque a veces no tenía Las que yo usaba Ojo, no es mod Ojo, el mod Samu Para la zona Sí, sí, corre, corre, corre No, ¿están disparando? RaizekaiZ, disparándome de allá, güey ¿Eh? ¿Qué haces tú allá? No, mi compa Este que está disparándome, güey ¿Qué compa, bro? Es el bot ¿Qué es ese vato? Matalo, matalo Ahora explícaselo Ah, le di 23 Por perro Ojo, se lo he explicado Samu Ah, sí, bro Es RaizekaiZ Nah, ahí está ¿De dónde eres, bro? Eh, México Del estado de Tabasco, bro México Del estado de Tabasco A ver, acá Porque se gana No, no, no La cagué, Samu Samu, la cagué No, uff Qué buena me salvaste, vato Estaba yo... Ahí, ahí, bro Ni toda esta madre, bro Vámonos Vámonos, a ver, a ver Creo que se gana, güey ¿Será, bro? ¿Tú crees? Sí, man Oh, no Simona, la mona ¿Tienes novia, bro? A la bestia, Samu ¿Qué? ¿Quieres ser mi novia? ¿Cómo te el pedo? A ver A ver A ver A la bestia Si jalo, si jalo Eh, no, bro No, no Actualmente no Bro, ¿qué pasa? Ay, qué Es idealito ¿Qué pasa? Hola, soy yo Hola, verga La vecina Él vive en la vecina El chavo Eh, ese cavo Nel, yo ya tengo Ah, ese vato No les hagas Shitpost, bro, vato A tú un harem, bro Bueno, únete a mi harem ¿Cómo la ves? Tú y ella Chingue a su madre Para todos Estoy Tienes el delay De cuatro o cinco segundos Ah, ok, ok, ok Gracias, Capito Gracias, bro Ah, pero Bro, me da Si Upe Si le vas a dar a alguien, bro Dale los materiales a Samu, bro Que él es el que controle Yo estoy bien pendejo al chile Dáselo a Samu, bro Que es el que controle más que yo Ten Samu Me acaba de dar materiales a mi chico Para el chile Me da, bro Me da, me da, bro Por mucho que sea No, 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 no Si tú eres el que controle, ya loco Agárralo Samu Que tú eres el hardcore Creo que ya tengo full Ah, ya estoy bien con eso Ya estoy bien con eso Va, 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 va Tío, creo que se nos puede ganar Ojalá, bro Ojalá Que se arme, que se arme Voy a intentar no 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 tengo para fabricarlo Vaya, otro leal No tienes granada No te preocupes Tengo para fabricar un arco del saltarín O la granada Son dos Va, va, fabrico Eh, ya aquí fabricando Ya fabricando aquí de chile, bro Al chile, sí Uy, qué pedo, ¿dónde va? Se va, bro Se va, se fue Mato, ¿por qué tengo 95 de vida? ¿Alguien me explica? Ah, creo que no me terminé de curar Creo, 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 creo ¿Ya viste, Samu? ¿Qué pasa? Ahí hay gente Y te moviste justo, perro ¡Hala, peste 89, loco! Cuidado, cuidado No, disparan de atrás, bro No, disparan de atrás 20 ¡Muerto, muerto, 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 muerto! Cuidado, Samu ¿Nos subimos? No, 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 no ¡Ese pende! No, está incestiendo el delay Cuidado, cuidado ¿Nos acercamos? Al delay, güey ¿Del delay dónde, bro? Pues yo me voy a acercar para explorarle con el AR Va, va, me salgo contigo, bro Para que no estés solo Muerto uno No, 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 bro Cuidado Ah, está construyendo Ah, está construyendo Está construyendo Va a spamear, güey, la neta Me da hueva Muerto, muerto, muerto Muerto Hay uno todavía, Samu Hola, perro Los trompillos Oh, perro, mi chico Tiene una spam, bro Como le digan a usted Ah, te la agarró el compi, bro Mi pedo Ahí está, bro Esto sí son seguidores y no, loco No como los que tengo en casa Hola, perro En el sótano Hola, bestia No, me tira, gente No tengo nadie en el sótano Creo No digan nada Pero a mí me amenazaste, dicen Hola, perro Ojo Uy, mira ese sabroso ¿Cómo estamos, Chane? ¿Cómo no muro? Ahí hay coraciones y esas cosas Ya, estoy completito, bro Estoy, pero, al cien Güey, pues esto la vamos a ganar, güey, güey Con la mocha, chane, que bienvenido, bro Solo una porque me amenazaste Ojo, a huevo, güey A huevo Güey, entonces, el vato ¿Quién? ¿El último? ¿What? ¿Disparos? Pues ese vato, pero nos va a tocar zona, vas a ver Así que sí El vato se me está Ah, me está disparando uno, güey Ah, y si me tiras una hermana, mejor loco Se abre mucho, bro Se abre mucho ¿Me da alguien en el coche? ¿What? Espera, ¿qué? Ray, te presento a tu coñado ¿Eh? No, mam Muerte uno Te lo tiró, bro 29 Te lo tiró Puta madre, este pendejo Está muerto Está muerto Está muertísimo, güey 89 A tu casa, crack ¿Tenemos a alguien atrás? No, ya nada más quedó el de arriba Oh Ay, no mames Me acabas de desayunar a todos los pendejos, bro Me oscuro Por si acaso Está solito, está solito Verá que En conclusión Exacto, bro Lo que tú dijiste A ver Vamos para allá No ¿Estás recargado? No, no estoy recargado ¿Qué pasa, bro? Se tiene que mover, se tiene que mover ¿Se tira? Sí, sí Está muerto Está muerto Le primití 29 A tu sextona, güey Se sube, se sube A la bestia, la mierda, la mierda Buena No es pa' me Hey, chanek, bro No es pa' me, bro No es pa' me, no es pa' me, bro No es pa' me, no es pa' me Ganamos, ganamos, ¿viste, bro? Dale, dale Voy a ver si se recuperó, bro Tantito A ver si se recuperó, Samu Si quiere, bro Dale No es pa' me, no es pa' me, no es pa' me, no es pa' me